Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer una instalación de Arch Linux modo fácil. ¿Por qué digo modo fácil? Lo vamos a ver durante el proceso de instalación. Arch Linux es una distribución ligera, basada en un modelo de lanzamiento de actualización continua. En un video anterior hablamos sobre 5 razones de por qué usar Arch Linux. En la descripción, en el enlace a ese video y en el enlace al canal en la plataforma Library y a mi blog LibreBuy.net. Pues para instalar Arch Linux vamos al sitio oficial, vamos a la sesión de descarga y nos descargamos este ISO que está acá desde uno de los repositorios, digo, de los servidores espejos. Sí, también es un repositorio. Y una vez que tengamos ese ISO descargado, ya yo me lo descargué, podemos seguir la guía de instalación. Pero hoy, en el día de hoy, no vamos a seguir esta guía de instalación porque como dije, vamos a hacerlo en modo fácil. Así que yo me he creado esta máquina virtual acá de Arch Linux que tiene 2 GB de memoria, 128 GB de almacenamiento en disco duro. Así que le doy iniciar y le digo o selecciono la primera opción. y aquí tenemos nuestra máquina virtual que se está iniciando con esta imagen viva. Pero a diferencia de otras imágenes vivas, de otras distribuciones como Ubuntu o Fedora, esta imagen viva, como pueden ver, es en modo texto. No hay una interfaz gráfica. Entonces, para instalar Arch Linux en modo fácil basta con lanzar el siguiente comando Arch install y esto me va a lanzar este utilitario que me va a guiar a través del proceso de instalación de Arch Linux. La primera opción es seleccionar el idioma, el idioma en el cual voy a instalar Arch. Luego puedo seleccionar los servidores espejos, los locales. Como pueden ver, puedo cambiarles los locales que ya están definidos a inglés, UTF-8. Y aquí viene la parte más importante de este proceso. ¿Por qué? Porque en esta parte vamos a seleccionar el esquema de particionado de nuestro disco duro. Y en este caso, yo voy a seleccionar la primera opción. Por eso es en modo fácil. Voy a dejar que Arch me trate de adivinar el mejor esquema de particionado. Simplemente le doy Enter, selecciono el disco duro que deseo particionar. Si voy a seleccionar más de uno. En este caso, el primero, voy a seleccionar el tipo de partición extendida a 4. Y voy a decir que si quiero un directorio aparte para Home. O sea, una partición aparte para Home. En las computadoras de escritorio, Home es donde se van a almacenar todos los documentos de los usuarios. Por lo tanto, es donde más espacio se necesita. Por lo tanto, digo que sí. Ahora, no quiero encriptar el disco. Ahora, vamos otra vez a mirar la configuración del particionado. Como pueden ver, hay una partición creada para bootear. y esta partición es de tipo FAC32. A lo mejor no nos gusta mucho este tipo de partición FAC32 porque solo vamos a tener ARS Linux instalado, pero lo vamos a dejar así. Bien, lo otro que vemos es que hace un esquema de particionado aceptable. Le da 21 GB a root y 115 GB a home. Lo que comentábamos anteriormente. Lo que me parece bien. Aquí, el bookloader. Si queremos usar SWAT, pero la SWAT la vamos a usar en un fichero a diferencia de otros videos que hemos hecho donde hemos creado una partición dedicada para SWAT. Aquí, el hostname, la contraseña de root. Le voy a decir una contraseña fácil, 123, 123, use una contraseña fuerte. Si quiero crear una cuenta de usuario, le digo que sí. El nombre del usuario, nombre, la contraseña. Le digo que sí, que quiero que sea un superusuario y que se agregue al grupo sudo. Le digo que sí, le digo confirmar y salir. El profile. Aquí puede seleccionar los distintos perfiles. Por ejemplo, desktop, mínimo o servidor. Y incluso tiene solo para un servidor gráfico. En el caso que seleccione desktop, puede seleccionar uno de estos desktop que están acá. Yo voy a seleccionar escape. ¿Por qué? Porque quiero hacer una instalación mínima. voy a hacer una instalación mínima. Luego, en videos posteriores, porque esto es una serie de videos que voy a hacer sobre Ars Linux, instalaremos un desktop. Yo considero que Ars Linux es idóneo para computadoras de escritorio y aunque se puede usar en servidor, me parece que debido a su modelo de lanzamiento de actualización continua es idóneo para el escritorio y no tanto para servidores donde se requiere estabilidad y robustez. Así que yo voy a seleccionar mínimo y luego en un video posterior, más adelante, instalaremos algunos de los escritorios que ofrece Ars. Así que selecciono mínimo, le doy retornar aquí audio voy a usar PyWire por supuesto PyWire en reemplazo de Pulse Audio más novedoso reciente y según he leído con muchas mejoras con respecto a Pulse Audio. Kernels podemos seleccionar los tipos de kernels si es Hardenet es si queremos una seguridad extra soporte extendido Zen que es para jugadores creo que está optimizado para jugadores así que yo dejo esta opción por defecto puedo seleccionar paquetes adicionales ¿qué paquetes voy a seleccionar? Nano por ejemplo el paquete Nano para instalar un editor ligero aquí la configuración de la red aunque la puedo configurar luego es mejor decirle que me la configure ahora manual manual configuration agrego una interfaz agrego esta interfaz y voy a decir que use DHCP confirmo UTC aquí puede seleccionar la región la zona horaria yo lo voy a dejar en UTC usted seleccione la que se ajuste a su región le dejo esta opción como verdadera y ahora voy a instalar le presiono Enter y comienza el proceso de instalación que es RAPI 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 Gracias. 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 Le digo que no. No deseo realizar ninguna tarea post instalación. Y simplemente me queda reiniciar. En este caso voy a apagar. ¿Por qué voy a apagar primero? Porque aquí le voy a cambiar el orden de inicio. Voy a poner el disco duro en primer lugar. Y aquí ya tenemos instalado Ars Linux. Seleccionamos la primera opción. El login. Y aquí tenemos la instalación completa de Ars Linux. Ahora podemos ver que estamos conectados. Por ejemplo. A internet. Como pueden ver. Y puedo ejecutar un panman-s. Para actualizar el sistema. Para actualizar el sistema. Como puede ver. El sistema está actualizado. Vamos a ver la versión. Del kernel 6.5.8. Actualizadísima. Muy actual. Así que. Este es el modo fácil. Esto es lo que quería mostrarle. En el día de hoy. Vamos a seguir. Con los videos sobre Ars Linux. Una distro. Que me ha llamado mucho la atención. Por ser comunitaria. Y por su administrador de paquetes. Nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres.